Yubilar, junio, la odia, voto, eh. Pricilte, voto, bajal, sac milicta, venta. Aunque no estés en Chiapas, puedes votar. Tu voz vale porque tu voz es tu voto. Es escuche tu voz, aunque no estés en Chiapas. Muy buenas noches, consejeras electorales, señores, consejero electoral, secretario ejecutivo, señoras y señores representantes de partidos políticos, les doy la más cordial bienvenida a esta reanudación de la sesión permanente de seguimiento a los cómputos distretales y municipales de la jornada celebrada el día 2 de junio. Siendo las 20 horas con 14 minutos, le pido por favor al secretario ejecutivo que verifique la existencia del quórum legal para sesionar. Con su autorización, consejera presidenta, muy buenas noches a todas y todos. Se encuentran en esta sala de consejo general las consejeras y consejeros electorales por el Partido de Chiapas Unido, el licenciado Elías Antonio Argueta Ruiz, por Morena, el ingeniero Martín Darío Cázares Vázquez, por Podemos Mover a Chiapas, el licenciado José Domingo Palacios Tobar, por el Partido Popular Chiapaneco, el contador público Edwin Alejandro Velázquez Tondopó, por el Partido Encuentro Solidario Chiapas, la maestra Patricia del Carmen Carvajal Ramos, por Redes Sociales Progresistas Chiapas, el licenciado Carlos Alfredo Rojas Orantes, por Fuerza por México Chiapas, el licenciado Rodulfo Sánchez Rivera. Consejera presidenta, le informo que se ha reunido el quórum necesario para reanudar esta sesión de Consejo General. Gracias, señor secretario. En ese sentido, declaro las condiciones para poderse continuar con esta sesión y le pido, por favor, que dé cuenta al Consejo General de los avances en el reporte que tenga en este momento. Por favor. Muchas gracias, consejera presidenta. Sobre las sesiones distritales, informo que al corte de esta noche han finalizado siete en proceso diecisiete. El cómputo distrital han finalizado once y en proceso tres. En las sesiones municipales tenemos ciento doce finalizadas en proceso seis y en el cómputo municipal finalizado ciento quince en proceso tres. Las novedades que hay de la última reporte que se dio en Consejo General son las siguientes. En el Consejo Distrital de Yajalón ha sido concluido y se ha entregado la constancia correspondiente. Lo mismo que en el de Ocosingo se ha también ya entregado la constancia correspondiente. En el caso de Chamula también ha concluido, en el municipal de Chamula ha concluido y se ha entregado la constancia correspondiente. En el Consejo Municipal de Tapachula ha sucedido lo mismo y se ha entregado también la constancia correspondiente. En Unión Juárez ha concluido y se está llevando a cabo la entrega de la constancia correspondiente. Y finalmente en el Consejo Municipal de El Parral se ha concluido y se programa que a partir de las, en unos instantes o momentos, se está entregando la constancia correspondiente. Esos son los avances a partir del último corte en este Consejo General, Presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pues bueno, compañeras, compañeros, ha dado aquí el secretario los avances en este lapso de la tarde que hemos tenido. Pregunto si alguien desea hacer uso de la voz. Ingeniero Martín de Morena, por favor, adelante. Gracias. Si nos hacen llegar, por favor, los resultados, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Este, se genera la, la, la información, los reportes cada que vamos, este, generando y le pediría al secretario que de forma previa a dar la cuenta lo puedan tener las representaciones partidistas, por favor. Pregunto si alguien más desea hacer uso de la voz. El representante de Partido Fuerza por México. Muchas gracias. Un grato bueno, bueno, bueno. Muchas gracias, Presidenta. Este, nada más para la actualización del formato de, este, de los consejos distritales que ya terminaron con, este, con el número de votos que, que, que salieron. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto, señor representante. Le damos ahora el uso de la voz al representante del partido Podemos Mover a Chiapas. Gracias, Presidenta. Buenas noches a todas y a todos. Nada más, este, consultarle el estado que guarda, este, del municipio de Capitán Luis Ángel Vidal, por el antecedente que nos dio la, hace unos momentos. Gracias. Sí, gracias, este, pues hemos tenido algunas, este, complicaciones, pero estamos, estoy segura que mañana vamos a poder estarles convocando. Gracias, señor representante. Muchas gracias. Para el cómputo correspondiente. Tiene el uso de la voz la representación del partido Encuentro Solidario Chiapas. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. ¿Podría darnos informes, por favor, sobre la concordia? La concordia está, todavía no ha concluido, este, están, este, el Consejo Municipal, aquí siguen, este, generando el, el, el acta correspondiente. Todavía no tenemos el reporte de, de conclusión. Gracias. Pregunto si alguien más desea hacer uso de la voz. Si no hay más, este, intervenciones, este, les estaría proponiendo un nuevo receso para reanudar el día de mañana a las 10 de la mañana, si les parece, para efectos de poder, este, que se generen los reportes correspondientes y los avances respectivos. Muchas gracias, que tengan todas y todos una, adelante, mi señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias por no invisibilizarme. Este, consejera presidenta, este, sí se, ahora, es obvio que los recesos se van a prolongar cada vez más. Agradecería mucho que, estamos hablando de prácticamente más de 12 horas de, de receso, que, por lo menos, de cada cuatro horas, de lo que vaya surgiendo, de seis horas, según lo que suceda, nos lo reporten, este, con, con el informe estadístico que está haciendo el secretario ejecutivo. Se lo encargaríamos mucho, por favor, para que cuando lleguemos a la sesión, tampoco lleguemos en blanco. Porque esa es la idea. Con mucho gusto, señor representante, claro que sí. Se le instruye al secretario del consejo que, por favor, cada cuatro horas le genere el reporte a las representaciones partidistas de los avances que se susciten en este lapso para luego reanudar la sesión. Muchas gracias. Muy buenas noches. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Gracias.